Ya tu sabes Oscarcito el turaco Centurita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, me mía bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando es un mal Haz más, dame más, quiero más Pugio padre, pégate más Más, 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 dame más Quiero más, pugio padre, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más Oh my God ¿De dónde tú saliste? ¿De dónde apareciste? ¡Qué rico! Oh Dios mío Tú me das escalofrío Pega tu cuerpo al mío Te pido Oh, 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 oh Pégate, pégate Oh, 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 oh Dame, dame, dame más Oh, 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 oh Pégate, pégate Quiero, 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 quiero más Más, más, dame más Quiero más Mucho padre, pégate más Más, 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 dame más Quiero más Mucho padre, pégate más No me detengo, sigo acechando El capitán retoma el mando La subo de rango Así me lo quise bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo Sacúdelo, es el comando Bailando, electro mambo Nada más refuego, sigue calentando Que su basura, la temperatura Aunque la noche está buena Para hacer la besura Movimiento sexual, sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo, ella es mi cura Dame más Quiero más Muévete, pégate más Más, más, dame más Quiero más Muévete, pégate más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Quiero más Quiero más Cuánto le pido más Más, más, más Más, más, más Quiero más Cuánto le pido más Dina Lenin Oscar, síguese No me tardan Nosotros somos los dueños del hotel Ustedes siguen lavando platos Ow